39.39, Giovanna de la Cruz Capani, con un tiempo de 34 minutos. Aplausos. Aplausos, por favor. Saida Meneses Marín, Luzmieri Rojas Yanko y Giovanna de la Cruz Capani, que nos acompañen, por favor, aquí en el trabajo. Se acercan, por favor. Julios Quipiego Keter, con 29 minutos 18 segundos. Un aplauso para Julios, con 29 minutos 12 segundos. Jordan Kup Tapara, en primer lugar, el mejor tiempo de la carrera. Willy Canchaya, 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 con 29 minutos 07 segundos. Un aplauso. Saida Meneses Marín, por favor, un fuerte aplauso. Apoyémonos todos para que sigamos corriendo. Tenemos que, en tercer puesto, 800 dólares, con nombres, Unius y Bego. En segundo lugar, Jordan Kup. Y en primer lugar, Willy Canchaya. Luzmieri Rojas Yanko. Un fuerte aplauso, por favor. Vamos todos para que continúen corriendo todos los años. La maestra, Giovanna de la Cruz Capani. Un fuerte aplauso. 34 minutos con 0,1 segundos. ¡Venga, Giovanna! ¡Venga, Giovanna! Hoy quería agradecer a cada uno de ustedes por ponerse la camiseta, no solo de querer correr para el del, sino también de poder ayudar a estos pequeños que están en esta lucha contra el cáncer. Yo tuve cáncer a los 12 años. La Fundación Verona de Cáncer me ayudó a superar esta enfermedad. Hoy en día yo estoy curada, soy voluntaria de la fundación y voy a ayudar a que estos pequeños también puedan distraerse, pasarla lindo. Y nada, hoy día quiero agradecer a cada uno de ustedes por ser parte de esta ayuda. Y nada, muchas gracias a todos. Dios los bendiga y por ellos, ayudar. Gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Francesca, Miguel, a todos los organizadores y sobre todo a ustedes, que su aporte significa mucho para ustedes. Significa que nosotros vamos a seguir con esta labor y nuestra misión de ayuda a los pacientes que padecen de cáncer. La carrera y los esperamos el próximo año, como siempre, por el cuarto año del 2010. Por supuesto. El próximo año, todos deberían estar.